Esta es mi casa, la casa donde nací, casa Ferrer, que mi padre cerró el 22 de diciembre de 1965. Ya no se parece nada a la que era. Aquí había un balcón solanero, que salía mi abuela a tejer, mi madre cuando podía. Los niños, como salíamos también a tomar el sol ahí, a la derecha teníamos la masadería. Historias que son las mismas que ya contaban hace mil años los antepasados de aquellas gentes, y que se transmitieron durante generaciones en los largos inviernos junto a la tenue luz de las chimeneas. Hoy, esas chamineras están calladas, vestidas de silencio. Solo las piedras que conformaban sus caminos, sus muros y sus hogares, permanecen allí como notarios de su historia. La piedra, siempre que se utiliza, siempre que se construye algo con ella, siempre que se escribe algo en ella, es para que permanezca, para que sea eterno, indestructible. Es siempre la misma, subsiste, ante todo, la piedra es. Por su antigüedad, las piedras poseen una energía y una sabiduría infinitas al servicio de quienes quieran relacionarse con ellas. Sin embargo, pocas son las personas que han tratado de desvelar parte del áureo de misterio que rodea el dominio de la piedra. Las piedras cuentan su propia historia.